tremendamente claro. Por lo tanto, todo lo que hemos dicho, repasando un poco todo, los hábitos saludables, la alimentación que nosotros tenemos, el poder que nosotros tenemos aquí en Galicia, por nuestra materia prima, ya sea a través del océano, ya sea a través de nuestra tierra, ya sea a través de nuestras tiendas técnicas culinarias, hacen que Galicia sea una zona longeva y hace especialmente que Orense sea una zona donde están focalizándose las miradas y con una V de vida que hay que revivirla. Muchísimas gracias.